Buenas tardes a todos. La verdad que sí, vamos a un campo muy bueno, un campo de un equipo de primera división como es el español. Enfrente vamos a tener un rival por la autoestima alta, porque al final ganaron el otro día su primer partido, ganando en casa, ante un buen rival como el Baleares. Sabemos de la complicación del rival, hemos estudiado toda la semana cómo contrarrestar sus virtudes, cómo hacerles daño a nivel ofensivo. Tienen variantes en el juego, pueden cambiar de sistema, han jugado con dos sistemas diferentes, empezaron con uno y el otro día con el Baleares, jugaron con otro sistema. Con lo cual hemos trabajado sobre los dos sistemas que nos podemos encontrar, pero ya te digo, concentrado, centrado en lo que tenemos que hacer, en potenciar nuestras virtudes, hacer un partido y competir al 150% como estamos haciendo todos los partidos de liga. No podemos relajarnos por llevar a 7 puntos de 9, tenemos que seguir compitiendo, tenemos que seguir siendo un equipo solidario, un equipo que siga transmitiendo esa gana y ese hambre y luego buscando estas variantes para ganar el partido. Buenas, Míster. Después de un partido muy completo el otro día, el objetivo ahora es dar un golpe en la mesa que sería ya encadenar victorias, ¿no? Sí, muy contento del partido de lotea contra Atlético Bilbao. Yo le hicimos un partido, como tú bien has dicho, completo. Supimos llevar el partido a nuestro terreno, como dije, durante la semana. Sería importantísimo seguir ganando porque al final encadenas otra victoria más, incluso fuera de casa. Pero para ganar hay que tener los pies en el suelo, ser humilde, no sacar pecho, competir, ser un equipo solidario. Va a ser difícil, tenemos que hacer un partido muy completo y a partir de ahí buscar el partido, como te he dicho antes, llevar nuestro terreno para ganarlo. Pero va a ser un partido complicado, tenemos que estar preparados. Hola, buenas, ¿no? Pues mira, sobre Pablo, la verdad que estoy muy, muy contento. Yo el año pasado vi muchos vídeos del Castellón del año pasado. Yo desde la perspectiva de fuera en televisión lo veía que estaba con mucha ansiedad porque pienso que a él solo le ha recaído mucha presión. También él se ha metido mucha presión encima. Yo he tenido varias charlas con él a nivel individual, le he enseñado vídeos, hemos analizado. Él es un jugador para nosotros más del equipo. Por eso está centrado en lo que tiene que hacer. Yo creo que para mí también hemos conseguido darle el puesto donde él es importante, donde se siente a gusto. También le hemos rodeado de gente al lado, donde son parecidos al aspecto de calidad. Y para mí, principalmente, veo a Pablo contento. Y eso para mí es fundamental. Viene con una alegría entrenar todas las mañanas. Se va contento cada día que termina el entrenamiento. Aunque él así a veces es tan competitivo que se va a veces cabreado porque uno de sus equipos pierde. Pero eso me gusta mucho de él. Con lo cual, contento que siga aportando lo que está aportando el equipo. Le hemos dado un rol donde él sabe cómo defender, sabe cómo atacar, sabe dónde moverse, a qué espacio moverse para poder buscar ese sitio adecuado para dar último pase o poder llegar de segunda línea, como hizo el hotel en el gol del Atlético de Bilbao. Con lo cual, le hemos quitado esa pequeña presión que podía tener el año pasado. Y se está divirtiendo jugando a fútbol, que yo creo que es fundamental para él. Juan. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarte. Bueno, recuperas a Raúl, pierdes a Óscar Gil. Supongo que vas a dar el continuo de la once, ¿no? Que es lo que estás haciendo. Confías en un núcleo duro que le estás dando esa confianza. Pero supongo que por ahí van a ir los signos para jugar el próximo domingo corte ya, ¿no? Hola, muy buenas. Pues aún no lo sé, porque tengo que buscar la variante de Óscar. Tengo que analizar todavía, nos queda un entramiento. Ahora mismo, pues el otro día, Vilar hizo un muy buen partido. Entra Raúl Sánchez porque estaba sancionado. El equipo que inició, incluso la gente que salió de la segunda parte, lo hizo muy bien. Tenemos gente con molestias, que estamos viendo por recuperar final de semana. Todavía estoy pensando, estoy analizando, estoy viendo el poder contar continuidad, el poder rotar. Pero que a partir de ahora va a haber jugadores que roten, jugadores que salgan, jugadores que entren. Porque ya empezamos a cargar partidos. Pero ya te digo, contento con la gente que está empezando. Contento con la gente que está entrando de nuevo. Contento con la gente que entra de banquillo. Contento con la gente que incluso no ha jugado todavía. Que sigue aportando, sigue sumando y sigue entrenando al 150%. Y es lo que le digo a ellos. Esa gente son para nosotros muy importantes. Porque al final son los que tarde o temprano tienen que jugar. Y tienen que estar preparados al mismo nivel que sus compañeros. Con lo cual, todavía analizando, viendo y ya veréis el once que pongo el domingo. Pero el once que pongo el domingo va a ser el que va a salir para competir al máximo nivel. Y la gente que salga de banquillo también. Te quiero preguntar, Rubén, por la situación del Alcoyano. No sé si has visto las declaraciones de su director deportivo. Sorprendente, ¿no? Porque estamos en la jornada 4 y ya empiezan a hablar de problemas económicos. Lo vimos ya en el Extremadura la temporada pasada. No sé si te sorprende, ¿no? O si eso nos lleva también a pensar la suerte que tenemos. Porque vivimos un verano muy complicado. Que no sabemos el futuro del club cual era. Y de momento vivimos en una estabilidad económica muy interesante. La verdad que es una pena que a esta altura salgan esas declaraciones. Que un equipo como el Alcoyano, un equipo histórico por nombre, con muy buena afición. El tener esta situación para un equipo no tiene que ser fácil. El saber porque al final se ha hecho una inversión importante con jugadores que tienen buenos salarios. Y que a lo mejor te ves con la tesitura de que no llega un inversor y que no puede hacer frente a sus pagos. No sé cómo está la casa por dentro del Alcoyano. Pero ya te digo, si son esas declaraciones verdad. La verdad que es complicado mantenerse una categoría con eso. Como te he dicho antes, con contratos buenos, con exigencia económica de desplazamientos, de hoteles. Así que nada, espero que al final no sea tan grave como es el problema. Y que lo puedan solucionar. Porque al final estamos hablando de un equipo histórico. Un equipo importante de la primera red. A mí no es que me gustaría que le fuera mal porque no quitamos un equipo del medio. No, al revés. Ver esta tesitura que nos encontramos a día de hoy en un equipo profesional no es bonito. Y ya pasó con el Extremadura el año pasado, ha pasado con el Dux. Y que ver qué equipos se retiran de la categoría es un paso para atrás en esta categoría en vez de dar dos hacia adelante. Así que desde aquí mandarle todo mi apoyo y que si se pueden recuperar en el problema que tienen, que se recuperen lo antes posible. Volviendo al partido del domingo, quería preguntarte, Rubén, por las variantes en el centro de la defensa. No está Oscar Gil, no está Jack Viori, que está comunicado con su selección. El repuesto natural sería Galas. ¿Cómo se encuentra? Porque no ha jugado todavía, ha estado lesionado. No sé cuántos entrenamientos y en qué estado de forma se encuentra ante un partido como el del domingo. Pues sí, tenemos ahí dos bajas importantes, como es Oscar y como es Jack. Galas viene de haber estado lesionado hace dos semanas. La semana pasada estuvo ya entrando con el grupo. Esta semana ha entrenado toda la semana de entrenamiento con el grupo. Tenemos la opción incluso de algún jugador que no lo juega en ese puesto también poder meterlo. Tenemos a Manu Sánchez que también puede jugar de central, que ya el año pasado lo hizo en un unista. Con lo cual no le voy a dar pie al entrenador del cornel ya al jugador que vaya a jugar. Pero el jugador que lo haga lo va a hacer muy bien. Todo mi apoyo para el jugador que inicie, sea Galas, sea otro, sea Manu, quien sea. Pero desde aquí sé perfectamente qué van a hacer al nivel que se pide y que se exige. ¿Puedo preguntar? Sí, bueno, quería preguntar. Nos llevamos ya un mes de competición. Bueno, no sé si tu balance de la categoría de lo que se espera hace temporada cambia respecto a lo que ya habíais previsto en verano, una vez que ya la competición fuera quedado en su sitio. ¿Veis también que vaya a ser una competición, un grupo como el del año pasado en el que quizás con nueve más a los puntos se pueda hacer campeón o se pueda hacer campeón? Pues de momento la categoría me esperaba lo que estoy viendo. Equipos muy bien trabajados, equipos que compiten muy bien, equipos muy bien trabajados. Me llama la atención de dos equipos que están en la parte de abajo, como puede ser el Numancia y el Nasti de Tarragona, cuando son equipos para a lo mejor estar en la parte de arriba. Pero esto también acaba de empezar, esto es muy largo. Como yo dije, el primer día va a ser partidos muy difíciles, partidos muy competidos. Esto va a ser una maratón. El que llegue en las mejores condiciones en los dos últimos meses es donde se ganan las competiciones. Pero esos equipos al final tienen que salir de ahí seguro. Con lo cual, sabía que esta categoría era muy dura. Me lo sigue transmitiendo. Con lo cual, nosotros al final, partido a partido, competir. Que al final el equipo sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Pero al final contento con la categoría, porque al final es una categoría exigente. Juan. Sí, Rubén, me gustaría que nos comentaras un poco, preguntarte por el escenario. Cordella, el campo del Cordella no va a poder jugar al Cordella en su campo. Juega en el campo del Español, que es un campo más grande. Es de CP natural. Se ha comentado mucho durante la semana que por vuestro juego, por vuestra idea de juego, puede beneficiar. Cuéntanos un poco si puede ser tan clave en el partido de esto, desde que el equipo local no juega en su campo y eso lo podáis aprovechar vosotros. No, yo creo que no. Al final, si alguien está más habituado a ese campo son ellos, que han jugado dos partidos ya de liga. Hubiese sido a lo mejor un factor más de campo, hubiese sido a lo mejor el campo donde jugaban el año pasado, que la hace partida, el pequeño. Pero yo creo que el campo donde juegan ellos, han jugado ya dos partidos. Creo que ahora incluso están internados seguros en ese campo. Nosotros la primera vez que lo pisamos, la verdad que por dimensiones, por césped, a nosotros es un campo que nos viene bien, parecía Castalia, en lo que es en dimensiones grandes. Con lo cual, adaptarnos. Ahora toca ir al campo del Cornellá, que es el campo del Español, por dimensiones, por césped y por infraestructura, adaptarnos. Con lo cual, ellos también tienen buenos peloteros, tienen buenos jugadores, tienen gente de calidad, también les gusta tener la pelota. Con lo cual, adaptarnos a lo que toque el partido. Me fijo en las dimensiones siempre del campo, en si puede ser más grande o más pequeño por el tema del juego que podamos generar. Pero al final es un campo grande, donde se puede tener la pelota perfectamente. Donde tienes que estar muy bien armado a nivel defensivo, por el tema de las dimensiones, para no dejar espacios. Pero ya tengo, es bonito jugar en un campo como el Español, es la realidad. Es como un campo como el de Castalia. Campos así es un gustazo jugar, porque al final vas a ser estadios de primera edición. A lo mejor es la influencia del público, que es lo que puede llamar un poquito la atención, porque al final es un campo muy grande y va a haber mucha diferencia de lo que es la cantidad de gente que pueda entrar con lo grande que es ese campo. Contento de ir al campo del Español a jugar un partido.